El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Qué lamentable es lo que sigue pasando en Zamora, pero también en Cuitseo. Esto que ocurrió en Zamora de verdad es lamentable y le tocó a un matrimonio que estaba en una fiesta patronal en La Rinconada y estaba también su hija, que por cierto resultó herida. Este matrimonio pues obviamente se encontraba en esa fiesta patronal cuando estos malnacidos criminales que siguen, siguen y siguen y siguen impunes, porque el desgobierno municipal, estatal y el federal no han podido desarticular a los grupos narco paramilitares que se encuentran en la zona. Y también la gente que pues obviamente no quiere organizarse, no le importa lo que siga pasando. A ver al rato cuando empiece a darse como lo que pasa en Celaya, a ver si así reaccionan, pero también creo que lo dudamos porque ahora va a ser más complicado. En medio de esta celebración de una fiesta patronal en la comunidad de La Rinconada y que por cierto por el COVID no tendría que haberse celebrado una de estas fiestas en Michoacán, pero bueno ahí va otro que también fue aprobado por este desgobierno tanto municipal como estatal. En fin, esto podría haberse evitado, pero bueno. Dejando como saldo un matrimonio sin vida y a su hija menor herida. Según la información de La Voz de Michoacán, fue en las últimas horas del domingo anterior las corporaciones de seguridad fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego en la plaza de dicha localidad. Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal llegaron a un puesto de venta de papas a la francesa y localizaron a la pareja ya sin vida. Los familiares las identificaron como una joven de 19 años y el joven de 20 años. Ambos eran vecinos de la colonia Ferrocarril. Al rato van a decir que eran Viagras o que era Cartel Jalisco. Era lo clásico de estos pendejos que luego salen a decir estupideces. Pero bueno. La menor tiene tres años, la que resultó lesionada y fue auxiliada por paramédicos de radioauxilio La Rinconada. La trasladaron a un oso comió local. El personal de la USPEC se encargó de efectuar las diligencias correspondientes y de iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Lamentable lo que está pasando allá en Zamora. Y en Cuitseo pues hallaron a una persona sin vida dentro de la zona conocida como La Palma. Y esto pues se debe al negocio del huachicol que sigue imperando en la región y que los grupos delictivos pues siguen y siguen atestando las comunidades, siguen atestando las vidas de los demás. Se le apreció un impacto de bala. Esto lo informaron supuestamente las autoridades policiales. Esto a un costado de un jardín de niños y una cancha de básquetbol. Llamaron al 911 donde se presentaron patrulleros y delimitaron el perímetro para que llegara la Fiscalía del Estado. Trascendió que la víctima es desconocida. Vestida chamarra azul, playera azul, pantalón deportivo negro. La USPEC llegó al lugar para hacer las correspondientes investigaciones y trasladar el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Pues ahí está la triste realidad de estas dos zonas de Michoacán. Sigan normalizando. A ver, como les digo, Zamora va para ser un nuevo Celaya. Y Cuitseo, bueno, se queda atrás. Va a los mismos números que lleva Zamora-Michoacán. Ahí está la triste realidad de este estado que pues no ha mejorado con este supuesto gobierno de alternancia, ¿verdad? Pero ahí síganle, síganle aplaudiendo a sus verdugos.